El ingeniero industrial de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, aporta a la sociedad y a la industria desde el desarrollo empresarial, haciendo uso óptimo de los recursos económicos, humanos, ambientales y tecnológicos desde sus tres líneas de énfasis, que son logística, la gestión logística, análisis y diseño de redes logísticas y la gestión de cadena de abastecimiento son algunos de los fuertes de nuestros egresados, tomando decisiones que se apoyan en el uso de herramientas de optimización, enfocadas en la disminución de costos y mejora de los niveles de servicio en las organizaciones. Administración de la producción. Con el uso de técnicas de modelamiento y simulación, analiza, programa y diseña sistemas productivos eficientes, siempre teniendo como base las nuevas tendencias de producción, la gestión de la calidad en la organización y la implementación de estrategias operativas orientadas a la obtención de ventajas competitivas. Gestión organizacional. Desde su formación estratégica, evalúa, analiza y propone acciones de mejora sobre los diferentes procesos organizacionales, facilitándose la formulación de estrategias, la gestión de personal y la gerencia de procesos. El ingeniero industrial se forma integralmente a través de su participación en semilleros de investigación y redes estudiantiles nacionales, con capacitaciones y lúdicas de aprendizaje que aumentan la visibilidad de nuestros egresados en el entorno laboral. Estudia Ingeniería Industrial en la Universidad de San Buenaventura, Medellín.